Noticias y tengo el gusto de presentar junto con mi amigo y compañero Gerardo Jiménez Ponce a nuestro amigo y compañero Gastón Lucero. Gastón, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Bien. Yo, ¿sabes qué pensaba? Sí. Antes de que me respondan cómo están, porque le dije cómo andan bien y no lo dejé ni responder. Está bien. Pero, ¿sabes qué pensaba? Que siempre le doy a usted el gusto. De que vengo y le hablo de básquet y le hablo de básquet. Sí. Pero, nuestro otro compañero creo que tiene cierto agrado por otra disciplina. No sé, Gerardo, si tenés algo que decir. Vos te referís al rugby. Sí, un poquito. Sí, sí, sí. Tengo quien, mi socio, amigo y compañero de trabajo. Que también ha trabajado con nosotros. Que también ha trabajado con nosotros. Eres fanático del rugby de Járbitro. Járbitro, sí. Así que le mandamos un saludo y le dedicamos también este blog. ¿Qué te parece? Perfecto. De gran presente del seleccionado mendocino o seleccionado de Cuyo de rugby. Dos victorias, un empate en el torneo argentino. Así es. Fue un triunfo importantísimo el del fin de semana. Le ganó en condición de visitante. Es difícil ganar en Santa Fe. Le ganó a Rosario 40-15. Parece, obviamente, que con este triunfo y los tres tries logrados, se logró el punto bonus. Punto bonus que es una unidad que se le otorga a aquellos que logran, obviamente, anotar tres tries en un partido. Lo cual a la selección mendocina le viene como anillo al dedo, teniendo en cuenta que estaba igualado en cantidad de unidades con Buenos Aires, que tenía 10 puntos. Pero con este punto bonus, la selección mendocina tiene 11 puntos de cara, obviamente, a este torneo que recién comienza. Lo decías vos, tres fechas. Empató con Buenos Aires, que siempre es uno de los candidatos, al igual que los equipos del norte como Tucumán y, obviamente, Córdoba. Empataron. Le ganó a Córdoba. A Tucumán le ganó la primera fecha. Le ganó la primera fecha a Tucumán. Empata con Buenos Aires y ahora le ganó a Rosario. Se viene el partido clave. Porque el día sábado próximo va a estar jugando con Córdoba, en condición de visitante. Partido clave. ¿Por qué decimos esto? Porque se puede llegar a definir muchas cosas. Gran presente el del seleccionado mendocino que de a poco va mostrando, digamos, se va superando, digamos, paulatinamente, obviamente, con el correr de estos torneos. Le viene muy bien esta clase de certámenes. ¿Por qué? Porque le da rodaje con rugby que tiene, obviamente, mucho más roce, digamos, en cuanto a lo internacional. Muchos de estos rugby, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, piten la camiseta de los Pumas o de los Pampas Kings. Entonces, este rodaje, el chocar con estos físicos, le permite, de algún modo, progresar en cuanto a su técnica, en cuanto a su físico y en cuanto a, obviamente, su juego con rivales realmente muy duros y complicados. Absolutamente. Gastón, con lo que vos decías con respecto a cómo viene este seleccionado en ascenso, un proyecto que se armó hace algunos años cuando Mendoza perdió la categoría, la recuperó, se pudo mantener en la zona A del torneo argentino. Y destacar el valor de estos chicos que juegan en sus clubes todo el año, todo el año, acaban de terminar incluso el top 8 cuyano. Y los que están seleccionados en el combinado de la provincia de Mendoza continúan con mucho esfuerzo. Muchos amateurs, el rugby en la Argentina, sobre todo más en Mendoza, y están haciendo un gran papel. Con respecto a los jugadores que tienen un rodaje internacional, incluyó este año el seleccionado de Cuyo a Gonzalo Bertranú, quien fue base, base, escúchame, estoy hablando de básquet, medio escraun suplente y muchas veces titular en los Jaguares, con gran participación allí en el Championship y en el Super R14. Así que, bueno, nada, destacar lo de Bertranú allí, el medio escraundo de los Tordos, con rodaje internacional, y lo ha aportado mucho este seleccionado, muy joven y con muchas ganas. Exactamente, son jugadores que al tener rodaje internacional, siente, o sea, se siente esa diferencia. No es lo mismo tener, como es el caso de Buenos Aires, muchos de los jugadores de Buenos Aires tienen ese rodaje. Y la diferencia, años anteriores se notaba, se notaba mucho, porque no es un rugby que juega constantemente contra equipos del exterior, que algunos chicos, a lo mejor de Mendoza, o a lo mejor de Córdoba, Rosario, Tucumán, que realmente no tenían esta posibilidad. Hoy el rugby se está ampliando mucho más, van generando estos partidos que le permiten tener mayor cantidad de roce con rugby, que tienen, digamos, estos partidos internacionales, y esto de algún modo inclina la balanza hacia arriba siempre. Absolutamente, bueno, gran presente entonces el sábado ante Córdoba, para seguir puntero e invicto allí el seleccionado de Cuyo. Seguimos hablando de rugby, porque presencia internacional, si hablamos de rugby, hubo hoy en el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no, Gastón? Así es, la Universidad Nacional de Cuyo recibió a uno de los grandes referentes, y quien tiene, a lo mejor, el que es del mundo del rugby, sabe que tiene mayor proyección, estamos hablando de Corey Brown, quien estuvo aquí en la provincia de Mendoza, está, mejor dicho, en estos días, se va a estar aquí en la provincia de Mendoza, va a dictar y dictó una clínica aquí en la universidad, apuntada más que nada a jugadores, a entrenadores y a todo el mundo del rugby, a los interesados también, por ahí, algún curioso que le gusta el rugby, estuvo por allí viendo a quién es el coach de coaches de la Ottawa Rugby Union, y también, obviamente, asistente de la Sub-20 de los All Black. Dicen, los que saben, yo por ahí pregunto, y en tu caso seguramente también, preguntamos a quienes realmente conocen, dicen que es un referente y una persona que tiene mucha proyección a futuro. Y sin duda lo está haciendo, la carrera para ser algún día entrenador de los All Blacks, ya es asistente del entrenador allí en el Sub-20, que va a jugar ahora el Rugby Championship, se mostraba con mucha expectativa, y dentro del ambiente del rugby lo tomaban como un referente a nivel entrenador, y hoy estuvo allí capacitando a algunos entrenadores y también jugadores de rugby de la provincia de Mendoza. Así es, justamente la iniciativa, parte de la Secretaría de Bienestar Universitario, gran iniciativa, vamos a escuchar la palabra, porque estuvo hablando con nosotros, habló con vos, Nato, también. Exactamente, habló conmigo, habló de muchos temas, de lo que vino a ser aquí en la provincia de Mendoza, de la actualidad del rugby argentino sobre todo, y también de su expectativa con este nuevo cargo que tiene asistente de entrenador allí en los All Blacks. Escuchamos a Corey Brown. I'm here to do some coaching clinics with Network South America New Zealand, so it's going to be exciting, going to hopefully talk to some coaches, and they're going to learn some stuff from me, and hopefully I'll learn some stuff from some Argentinian coaches as well. Just the love of the game, I love rugby, and hopefully I'll have a lot of enthusiasm and passion about rugby, and just giving them little techniques and tips that they can use when they coach their players. I like the way they play, they're playing very good rugby, a very good brand of rugby, and a good style, and yeah, they're a tough team to play against, and the All Blacks always struggle to beat Argentina, so I think they'll beat them one day. It's our number one sport. Everybody has an interest in rugby in New Zealand, so from a five-year-old to a 95-year-old, they all love rugby. I suppose it's like football in Argentina, everybody loves football, but everybody has a dream in New Zealand when you start playing rugby, men or women, to become an All Black, so that's, and that dream is still possible when you see guys that have made the All Blacks from their local club and local schools and stuff, so it's just our number one sport, we love it. Well, and to talk about rugby and the interview that we had with Cody Brown, we're going to talk about football and we're going to talk about the Lobo del Parque, de gimnasia, ¿no es así, Gastón? Así es, nos vamos a meter en el Federal A, a veces me encantaría tener aquí una botella de champán y espero que en esto seguramente Matías Turlay va a conseguir conmigo, porque pude ir a la cancha, fui a ver el partido con él de gimnasia. Yo les dije el día viernes, vamos todos al Víctor Antonio Alegrotalia para ver a gimnasia, yo les digo, para mí es el mejor equipo de Mendoza, por lo menos el que mejor intenta y jugar al fútbol. Fue un triunfo importantísimo y trascendental el que logró en condición de local gimnasia de Grima tras un primer tiempo que por ahí no fue muy bueno, no fue muy bueno, se notó obviamente la diferencia en cuanto a equipo, porque gimnasia fue siempre mejor que el Deportivo Maipú, pero ya en el complemento el equipo de gimnasia, el Lobo del Parque, logró marcar esta diferencia, fue 3 a 0, dos goles de Palacios Alvarenga y uno de Cuchi, uno de los jugadores que llegó para reforzar, al igual que Palacios Alvarenga, el paraguayo. Realmente este torneo que viene haciendo el equipo de Lechuga Lanís está mostrando partido a partido, porque por ahí le tocó comenzar perdiendo, no haciendo buenos papeles, pero fue de menor a mayor, fue de menor a mayor. Hoy es tranquilamente uno de los mejores equipos de la región, jugando bien al fútbol, intentando, y con jugadores, varios jugadores aquí de la provincia de Mendoza, es importante recalcar, para mí uno de los mejores jugadores, Emanuel García, un chico que viene de jugar en Gode Cruz, que luego de un tiempo empezó a alternar con el equipo de primera, buscó la variante para tener mayor continuidad, teniendo en cuenta a los jugadores, terminó jugando en gimnasia. Hoy, hoy, Emanuel García es uno de los mejores volantes centrales, que ha dado por lo menos la provincia. Está jugando, está jugando muy bien, y también se ha reforzado de la mejor manera, porque, por ejemplo, el caso de Nicolás Arce, el Bocha Arce, conocido, ese futbolista que tiene un look similar al de Maradona, ¿no es el Mr. Flaquito, que tiene una melenita toda ruludita en la cabeza? Mirá, me suena conocido. Una porra, una porra en la cabeza. La famosa porra, sí. Ahí está, esto está ahí marcando. Nicolás Arce también es uno de los grandes jugadores que tiene, en cuanto a la calidad, porque es un jugador que tiene, la verdad, una técnica increíble, y también ha logrado orden en la defensa, que por ahí al principio le costaba. Hoy, con Jorge Winstor, Curbelo, ex jugador de Godoy Cruz también, un buen arsenal de Sarandí, el uruguayo, marcando, digamos, de algún modo, cómo se tiene que defender, se acopló, digamos, se adueñó de la defensa y le dio ese orden que necesitaba para marcar diferencia con el resto. Bien, de un gran presente de gimnasia, nos mudamos a la situación de Huracán, que también le está dando muy bien. Así es, Huracán... A ver, vamos a ser totalmente sinceros con Huracán, porque es un equipo que, una situación similar a la de gimnasia, que con el correr de los partidos se fue asentando, fue demostrando cada vez mejor juego y logró lo que quería, obviamente, el hincha de Huracán, clasificarse a la próxima fase. Le ganó en el Estadio Malvinas Argentinas, ese partido había sido considerado local, el club empleado de comercios, le ganó 1 a 0 al SEC Huracán Las Heras y con este resultado se metió en los cuartos de final del torneo federal. Torneo que, para mí, para mí es el torneo más apasionante del fútbol argentino. Es un torneo en donde, obviamente, más allá de la cantidad de mendocinos que hay, porque hay muchos equipos mendocinos, es uno de los torneos más apasionantes, porque la gente va a la cancha, porque acompañan al equipo, porque, por la humildad también de los jugadores, del equipo, realmente es uno de los torneos más atrayentes y más populares, teniendo en cuenta esto, obviamente lo decíamos, la cantidad de equipos mendocinos, pero también así, los buenos equipos, como es el caso de Huracán, que si tenemos justamente la tabla de posiciones, repasamos que terminó. Primero le quitó, le arrebató el primer puesto a Pacífico de Algar, que venía puntero hasta aquí. Sí. Venía puntero hasta aquí. Y también le quitó el sueño a Rodeo del Medio, de gran presente en el torneo. Exactamente, Rodeo del Medio, que se quedó muy cerquita de lo que vendría siendo la clasificación a la próxima fase. No pudo ser. No pudo ser. La tabla, ahí está, justo, Huracán, 35 puntos, quedó puntero y Pacífico de Algar, 34, como decíamos, Rodeo del Medio, 33, los tres que se disputaban los dos lugares para jugar los cuartos de final. Decían que es un torneo apasionante. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque entrega cuatro ascensos. Huracán, justamente, se clasificó a los cuartos de final, le tocaría con Peñarol de San Juan el día miércoles a las 21.45 en condición de visitante. El fin de semana, obviamente, tendría la, definiría aquí en la provincia de Mendoza, al igual que el otro mendocino clasificado, que es Pacífico de Algar, jugaría el día miércoles, también 21 a 30 en el caso de Pacífico en Algar y definiría, obviamente, en San Juan. Gran presente de estos equipos mendocinos que esperamos nos regalen por lo menos el ascenso del Federal B al Federal A. Absolutamente. Gastón, gracias por venir hoy y nos reencontramos mañana a las 20 con la previa de Argentina-Colombia. 20 a 30 arranca en San Juan. Mucha expectativa en este partido. Partido clave, partido clave de la selección argentina que va a tener el día de mañana. 20 a las 20 comienza la previa, 20 a 30 el partido. Esperamos que el equipo de Edgardo Bausa nos regale un triunfo y obviamente nos acerque un poquito más a los equipos que están ahí en clasificación directa a este Mundial que se va a disputar en Rusia en el año 2018. Exactamente, ya con algunos cambios que dio a conocer el técnico. Entra Eber Banega por Enzo Pérez y también juega Prato por Higuaín. Ya pateó un poquito el tablero para buscar un poquito de movilidad en la mitad de la cancha y de arriba que es lo que más necesita. Gastón, nos reencontramos mañana.